La bandera dominicana es el máximo símbolo de patriotismo, libertad y soberanía de la República Dominicana. La primera bandera dominicana se dio a conocer el 27 de febrero de 1844 al 6 de noviembre del mismo año. La bandera fue concebida por Juan Pablo Duarte. La misma fue confeccionada por Concepción Bona y María Trinidad Sánchez. Así como el rojo representa la sangre vertida por nuestros libertadores, el azul expresa que Dios protege el ancho dominicana. Y la pinz blanca es el símbolo de la lucha de nuestros libertadores para llegarnos a una patria libre.